Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Estamos a cinco semanas más o menos de las elecciones presidenciales que se van a celebrar el martes 5 de noviembre, en realidad a menos, estamos a menos de 30 días y traigo algunas encuestas, ¿las vemos? Esta es una encuesta nacional, se divulgó el fin de semana, está actualizada, Kamala está a tres puntos arriba de Trump, 49 a 46, y es interesante porque esta encuesta hace un promedio de todas, de todas las serias, no de todas las confiables. Kamala sigue siendo, a tenor de las encuestas, la favorita. Veamos los siete estados cruciales donde se jugará la elección. Ustedes bien saben que no gana el que obtiene más votos, gana el que llega a 270 colegios electorales. En estos siete, Trump lleva ventaja en Arizona y en Georgia y empata en Carolina del Norte. Sin embargo, la señora Kamala lleva ventaja en Michigan, en Nevada, en Pennsylvania, que es el estado más importante de los siete, y en Wisconsin. Si Kamala gana estos cuatro estados, sin duda ninguna habrá ganado la elección. Para que Trump emerga como presidente, tendrá que ganar Georgia, Carolina del Norte, y robarle Pennsylvania a Kamala, que ahora está en azul, con una diferencia de 1.8 a favor de la señora Harris. ¿Por qué Pennsylvania se inclina a favor de Kamala? Siguiente encuesta, por favor. Tal vez porque entre los votantes registrados, el caballito o el burrito es demócrata, ¿no es cierto? Y el elefante republicano, en azul demócratas, en rojo republicanos, hay más votantes registrados entre los demócratas. 333.000 votantes más, y se presume que quienes se han registrado van a votar. Claro, no todos, pero casi todos. De tal suerte que esta diferencia es, en el punto de partida, una ventaja para Kamala. Hay más votantes del Partido Demócrata registrados en Pennsylvania. Un estado absolutamente crucial. Y hay, me parece, una última encuesta. Esta encuesta también, la última, la vemos, es favorable para Kamala. Mide la intención de voto de los blancos con grado académico universitario. Y en ese segmento, o en ese bolsón electoral, Kamala lleva una ventaja considerable. Duplica la ventaja que tenía Biden hace cuatro años. Muy bien, hoy hemos recordado todos, con profundo dolor, con profunda emoción, al menos yo lo he recordado así, la horrenda matanza perpetrada por terroristas palestinos en los kibbutz de Israel hace exactamente un año. Una matanza que dejó por lo menos a 1.200 civiles inocentes. El presidente Trump no ha sido ajeno a esos recordatorios, a esos homenajes. Y estuvo así en Queens, en Nueva York, rindiendo homenaje a los caídos. El sábado, Trump regresó a Butler, Pennsylvania, allí donde un sábado 13 de julio, al final de la tarde, un muchacho quiso asesinarlo. Y Trump comenzó diciendo, como venía diciéndoles... Como recordarán, Trump cree que ese cuadro estadístico le salvó la vida, porque él, una fracción de segundo antes de que disparara el homicida, movió la cabeza para apuntar al cuadro estadístico, y esto aparentemente le salvó la vida. Trump dice que regresa más fuerte. But I love it for other reasons, too, you know that. So thank you very much, and thank Lee and what Lee has done with that song, and it's such an honor to have it. I want to just let you know that tonight I return to Butler in the aftermath of tragedy and heartache to deliver a simple message to the people of Pennsylvania and to the people of America, our movement to make America great again, stand stronger. No pocos billonarios apoyan al expresidente Trump. Sin embargo, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, es entre todos los billonarios quien lo apoya con más entusiasmo. Elon Musk quiso estar en el meeting el sábado pasado, y Trump lo presentó con grandes elogios como el salvador de la libertad de expresión. He's a great gentleman. He's done such an unbelievable job for North Carolina, for Georgia, for Alabama, for Florida, for Tennessee. His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different great things. Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Y entonces habló Elon Musk en ese meeting de Trump. Y yo creo que es un apoyo bien importante, ¿no? Sobre todo entre la gente joven que probablemente admira al señor Musk, el hombre más rico del mundo, y a no dudarlo, una mente brillante. O inteligencia superior. Tal vez mucha gente dirá, si una inteligencia superior como Musk apoya a Trump, es porque Trump es intelectualmente superior a Kamala. Ya digo, me parece que es una influencia poderosa, nada desdeñable. Elon Musk afirmó que la verdadera prueba de carácter para un individuo es cuando enfrenta la adversidad, cuando su vida está en peligro. Y dijo que Trump había salido airoso de esa prueba de carácter aquel día, el 13 de julio, en ese mismo lugar, Battery, Pennsylvania, cuando le dispararon y con el rostro ensangrentado gritó, Belén, Belén. First of all, I want to say what an honor it is to be here. And, uh, you know, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight. Blood coming down the face. Now, America is the home of the brave. El señor Musk, que por lo visto estaba disfrutando del acontecimiento, dijo que si ganan los demócratas, ¿se acabará la libertad de expresión en este país? I think this, this, this election, I think it's the most important election of our lifetime. This is, this is no ordinary election. The other side wants to take away your freedom of speech. They want to take away your right to bear arms. That they want to take away your right to vote effectively. You got 14 states now that don't require a voter ID. California, where I used to live, is just passed a law banning voter ID for voting. Entonces, el señor Musk, cuya inteligencia, ya digo, uno no puede despreciar, ¿no? Y que ha elegido apostar todo por Trump, sostiene que esta es una elección atípica, no es una elección ordinaria, es la más importante de nuestras vidas. Y sostiene todavía más que la democracia está en peligro si gana la señora Kamala Harris. So, how are you supposed to have a good, a proper election if there's no ID? It's just meaningless. And free speech, free speech is the bedrock of democracy. And if people don't know what's going on, if they don't know the truth, how can you make an informed vote? You must have free speech in order to have democracy. That's why it's the First Amendment. And the Second Amendment is there to ensure that we have the First Amendment. Lo explica muy bien, claro, pero no sé si tiene razón, porque a pesar de que yo creo que Biden y Kamala han hecho un gobierno bastante mediocre, no nos han confiscado ni silenciado la libertad de expresión, ni han socavado la democracia, ¿no? Así que yo no creo que la señora Kamala tenga ese plan perverso, maléfico, de llegar al poder y silenciarnos, acallarnos, prohibir la libre expresión. No lo creo. Pero Elon Musk siembra el miedo y dice que solo Trump nos va a salvar del fin de la democracia. Y finalmente dijo que en ciertos estados, Arizona entre ellos, solo quedan dos días para registrarse. Y entonces le pedí a la gente que se registrara. This is a must win situation, must win. So I have one, one ask for everyone in the audience, everyone who watches this video, everyone on the live stream. This one request is very important. Register to vote. Okay. And get everyone you know, and everyone you don't know, drag them to register to vote. There's only two days left to register to vote in Georgia and Arizona. 48 hours. Like, text people now. Now. Bueno, Elon Musk es no más rico que Trump, sino 200 veces más rico que Trump, ¿no? Entonces, claro, Trump lo ve con respeto. Pero si Trump gana, Elon Musk va a ser el hombre más poderoso de este país. Mucho más que Trump, creo yo, ¿no? Y Trump le va a pedir ayuda para achicar el tamaño del Estado y para hacer que el gobierno sea más eficiente. Ahora, claro, si Trump gana, supongo que Elon Musk va a estar desolado, ¿no? Ha hecho una apuesta pesada por Trump, ¿no? Y por eso se multiplica dando entrevistas y defendiendo a Trump. Y es verdad que Kamala no tiene a un escudero, a un valedor de ese peso intelectual y monetario, ¿no? Kamala puede tener a los Obama o a los Clinton, pero Elon Musk es un apoyo, ¿cómo diría? Más sexy, ¿no? Bueno, el señor Musk le dio una entrevista a Tucker Carlson. Periodista ultraconservador en su día estrella de Fox, defensor de Putin y otras causas perdidas. Y entonces dijo algo interesantísimo Elon Musk. Dijo que los demócratas están aterrados porque si gana Trump va a publicar la lista del pedófilo que se quitó la vida, Jeffrey Epstein. ¿Qué es la lista de Epstein? La lista de las personas que viajaban en el avión de Epstein con frecuencia a la isla privada del señor Epstein a tener encuentros eróticos con jovencitas menores de edad. Elon Musk amenaza con eso. You know, I think part of why Kamala's getting so much support is that if Trump wins, that Epstein-Client list is going to become public. Yes. And some of those billionaires behind Kamala are terrified of that outcome. Yeah. Do you think Reid Hoffman's uncomfortable? Yes. Yeah. And Gates. And Gates. Yeah. I only ask that because you can just look at them and you're like, that's a nervous person right there. I don't know. I mean, I assume you know them. Yeah. Reid Hoffman was my vice president of business development at PayPal. Does he seem nervous to you? Yeah. I mean, he's terrified of a Trump victory. Well, he's talking about the name of Bill Gates and he says the same President Elon Musk, that he's not a charlatan, that he's not a charlatan, that he's not a charlatan, that he's not a charlatan. You know, Bill Gates se ha divorciado y empezaron a correr rumores sobre él. Yo no sé, en cualquier caso, me sorprende la temeridad de Elon Musk de decir esto. Porque con solo decirlo, ya está afirmando que Bill Gates era uno de los amigos cercanos de Jeffrey Epstein y que entraba en ese mundo sórdido, decadente y, sobre todo, criminal. De nuevo, en esta entrevista, Elon Musk sostiene que si Trump no gana, esta será la última elección democrática en este país. Y me sorprende el tono apocalíptico de esas afirmaciones. I mean, my view is that if Trump doesn't win this election, it's the last election we're going to have. that the Democrats, the dem machine, has been importing so many people, bringing in so many illegals, flying in with this, like, CBP border app thing that nobody even knew about, like, secret program, that's illegal, basically. A ver, su teoría, que yo no comparto, pero es su teoría, ¿no?, es que los demócratas históricamente dejan que entren millones de inmigrantes indocumentados ilegales a este país con el propósito de convertirlos años más tarde en ciudadanos, por tanto, en votantes, por consiguiente, en votantes que, como los demócratas los dejaron entrar y les dieron los papeles, presumiblemente votarían por los candidatos del Partido Demócrata. Esa es una teoría, ¿no? En la práctica, no sé si eso se cumple, ¿ah? Yo diría que no. A ver, ¿han entrado millones de ilegales con Biden y Kamala? Millones. ¿20 millones, 21 millones, como dice Trump? No, la mitad, 10 millones. Pero, ¿ustedes creen que Biden y Kamala los han dejado entrar para que voten ahora, en noviembre? No, imposible. No pueden votar tan pronto. Si han entrado hace dos años o hace un año, a duras penas tendrán un estatus de protección temporal, alguna forma precaria de asilo, ni siquiera creo que tengan la residencia permanente, y por lo tanto, estos que han entrado con Biden y con Kamala no van a votar por Kamala en noviembre. Es una ligereza decir eso. Quizá estos que han entrado, o aquellos que puedan quedarse aquí, a lo mejor en 8 o 10 años podrán votar. Ahora, ¿todos los indocumentados votan demócrata? No es verdad. Fíjese, los cubanos. Si uno mira a los cubanos que entraron, no sé, desde el Mariel hasta acá, que yo creo que han sido muchísimos, ¿no? Algunos han entrado durante gobiernos republicanos. Ey, Reagan dio la amnistía en 1986. Fue un republicano el que dio la gran amnistía a los ilegales. Y yo no creo que todos los cubanos indocumentados que entran votan por demócratas. Diría que más, más, muchos más votan por republicanos. Pero Elon Musk cree esta teoría, ¿no? Que sobre todo en los estados cruciales como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, allí los demócratas quieren que vaya a esta masa de inmigrantes recién llegados ilegales para que tiempo después terminen votando por los candidatos de ese partido en una señal de gratitud por haberlos favorecido. Esta es la teoría Elon Musk. Tienen un número de reglas. Transporte large numbers of illegales to swing states. If you look at the numbers, these are the numbers from the government website. So, like, from the Democrat-administered government website. Like, where do you get this data? From the government website that is run by Democrats. And there are triple-digit increases in illegales to all the swing states. Tal vez hay otra explicación menos maliciosa. ¿Cuál sería esa explicación naif? Que Biden y Kamala han dejado entrar a los inmigrantes por la misma razón por la que el año 2015 la canciller alemana Merkel dejó entrar a los inmigrantes sirios y afganos principalmente. O sea, somos un país generoso, esta es la tierra de las libertades, de las oportunidades, de los sueños, son individuos que huyen de dictaduras, Cuba, Nicaragua, Venezuela, no sé si Haití es una dictadura, pero huyen del espanto, y este es un país que siempre ha abierto las puertas a los inmigrantes, por tanto bienvenidos. Entonces quizá no es un cálculo absolutamente diabólico de decir que pasen, que pasen, que pasen, porque ahora en noviembre votan todos por Kamala. Quizá era una apuesta, no sé si correcta, tal vez errónea, ¿no? A favor de que la inmigración hace más rico este país, mejora el funcionamiento de la economía, lo enriquece culturalmente, lo fortalece socialmente. Es la historia de este país, ¿no? El señor Elon Musk es hijo de un sudafricano. Entonces, bueno, quizá no es tan, eh, tan cínica, ¿no? La explicación de que Biden y Kamala dejaron entrar a toda esta gente para que votaran por Kamala. Yo la encuentro un poco, un poco maniquea. ¿Qué pasa si se ponen, ya? ¿Qué pasa si ponen, ya? ¿Huntas de miles de personas en cada swing? ¿Cuándo se ponen, ya? ¿Cuándo se ponen, ya? ¿Cuándo se ponen asilo, 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 ya? Yo no sé, yo no sé, porque aquí en la Florida hay un montón de inmigrantes, ¿no es cierto? Un montón, y no votan mayoritariamente por los demócratas, no, acá va a ganar Trump, tranquilo, por 5, 6 puntos porcentual. Lo mismo en Carolina del Norte, hay un montón de inmigrantes y va a ganar Trump, es lo más probable. Reagan en el año 86 les dio la amnistía a millones de ilegales, millones, y no por eso ellos votan republicano en California, ¿verdad? Ahora, según la teoría de Elon Musk, en gratitud al que les dio los papeles, tendrían que votar siempre por los republicanos, y en California ganan los demócratas, y en cambio aquí en Florida ganan los republicanos. Quiero decir que el inmigrante que finalmente, después de un largo proceso de asilo, de residencia temporal, de residencia permanente, de ciudadanía, cuando al final va a votar, necesariamente va a votar por un demócrata porque entró al país cuando había una presidencia demócrata, yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro. Yo creo que cada individuo va a decir, a mí me gusta más este candidato o este otro, y no todos van a votar bobinamente, como ovejas, siguiendo al pastor por un candidato democrático. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con todo lo último de la campaña. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta. Bueno, el señor Trump estuvo ayer en Wisconsin y dijo que no se rendirá. Y en esa misión, no voy a dejar, 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 no voy a dejar. Estoy como estos chicos aquí de Texas. Y como realmente creemos todos nosotros, nos dicen, no incluso en el frente de la muerte de la muerte. No, no, esto es tan importante lo que estamos haciendo. Estamos salvando nuestro país. Este país está en gran problema. Afirmó entonces que este es un país fracasado en declive. Estamos en un país fracasado en declive. Estamos en destrable. Y vamos a tenerlo muy rápido. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir con cuatro años de estas personas. Estas personas. Y ella es peor. Y ella es peor que Biden, en mi opinión. First of all, I think Biden is actually far more intelligent, if you can believe that. Can you believe? I think he's more intelligent than she is. Ay, ay, ay. But I'm putting everything on the line to fight for you and we're going to fight for you and we're all going to win together. It's going to be the greatest win in the history of our country. I believe that. Pareció molestarle que a la señora Kamala Harris la conocemos por Kamala más que por Harris. Kamala Harris, you know, I tell people, I say, you can't use the name Harris. Nobody knows who the hell she is. You say Harris. You say, if you say Harris, they say, who's Harris? I don't know what it is. The name doesn't catch on. So we'll use the word Kamala. Kamala. But Kamala is a disastrous, radical and grossly incompetent vice president who has betrayed our country and the people she swore. An oath deserved. She was our border czar. And you know what? She doesn't want to call that. So let's not call her that. She was in charge of the border. Okay? It's the worst border in the history of the world. Dijo entonces que, en su opinión, la señora Kamala no es confiable, es incompetente. Time and time again, Kamala has proven that she cannot be trusted and she can't do the job. First of all, she's grossly incompetent. I don't care. She doesn't do interviews. They said, why doesn't she do? Because she is incompetent. She can't answer the question. She can't answer anything. And I don't know. You know, they want to do 60 Minutes. Remember I had it out with them last time because they had the laptop from hell and they said it was from Russia. I said, no, it was from Hunter. I turned out to be right. I remember Leslie Stoll. She's another real heavyweight. Leslie Stoll, we got into like an argument on 60 Minutes and I turned out to be right. But to the best of my knowledge, I have not received an apology. Se quejó de que la prensa influyente de este país apoya a la señora Kamala. They went from the fake news, went from calling her horrible, the worst vice president, a total disaster, couldn't speak, couldn't do anything, to being wonderful. She's wonderful. So the fake news, you know, they have the fake news as their partner and we have a little news, but we are our news has been and I never understood why they'd want this, why the fake news would want it other than they hate our country, because I can't understand. Why do they want open borders? Why do they want sex change operations for people that are too young to even think about it? Why do they want men playing in women's sports? Because we actually are now the party of common sense. I think that's what I like calling us now, right? Haciendo historia contrafáctica, que es una cosa indemostrable, afirmó que si él fuera presidente ahora mismo, no habría guerras en el mundo. Think of the difference. We wouldn't have had Russia going into Ukraine and killing millions of people. Millions of people have died in that war, much worse than you even hear. But that wouldn't have happened, would have never happened. I talked to Putin about it a lot. It was the apple of his eye. He would have never, ever done it, wouldn't have done it. On top of that, the oil prices went up so high that he had, I mean, he was making a lot of money doing it. It would have never happened. You wouldn't have had October 7th with Israel, the attack on Israel. You wouldn't have had inflation, you wouldn't have had the Afghanistan most embarrassing moment in the history of our country. And we lost 13 great soldiers. Nobody ever talks about the 40 soldiers that were decimated. En vísperas de que el temible huracán Milton, que se ha elevado ya a categoría 5 con vientos de 180 millas por hora entre las costas occidentales de la Florida, más o menos a la altura de Tampa, la candidata presidencial, Kamala Harris, pidió a los habitantes de Tampa en particular que sean responsables y que obedezcan a las autoridades locales en caso de que éstas pidan evacuar. So I just got off the phone with Administrator Criswell at FEMA, and I cannot stress enough to all the folks in Florida, in the Tampa area, please listen to evacuation orders. Please listen to your local officials, because I know a lot of folks out there have survived these hurricanes before. This one is going to be very, very serious, and I urge you to please just grab whatever you need, listen to the orders you're getting from your local officials, they know what they're telling you, and they know what Milton is about to be. Como el señor Trump la acusa a ella de no proveer ayuda a las víctimas del huracán Hélène, un huracán que curiosamente causó grandes estragos y destrozos en Carolina del Norte, en un pueblito coqueto, encantador, de aire artístico, Asheville, la señora Harris se defiende y dice que las acusaciones de Trump son maliciosas y desinformadas. The other point I'd make is that there's a lot of mis and disinformation being pushed out there by the former president about what is available, in particular, to the survivors of Hélène. And first of all, it's extraordinarily irresponsible. It's about him, it's not about you. And the reality is that FEMA has so many resources that are available to folks who desperately need them now and resources that are about helping people get back on their feet and rebuild and have places to go. You are entitled to these resources. Porque, claro, la frase que funciona como un caballito de batalla en la guerra política sin cuartel es la señora Kamala ayuda a los ucranianos, pero no ayuda a las víctimas del huracán aquí en casa, ¿no? Y ella sale a defenderse. Hoy, desde la Casa Blanca, cumpliéndose un año de la matanza de los terroristas palestinos contra los civiles inocentes en los kibbutz de Israel, la señora Kamala Harris dijo que esta es una tragedia que no debe olvidarse. And on this solemn day, I will restate my pledge to always ensure that Israel has what it needs to defend itself. And that I will always work to ensure the safety and security of the Jewish people here and around the world. Exigió que los rehenes capturados, secuestrados por los terroristas de Jamás, sean por fin un año después liberados. We must reunite the hostages held in Gaza with their families. And I will never stop fighting for the release of all the hostages, including the American citizens living and deceased. Dijo que Estados Unidos no puede ser ajeno a una misión moral, histórica, inescapable, la misión de reparar al mundo. We must uphold the commitment to repair the world. An idea that has been passed on throughout generations of the Jewish people and across many faiths. And to that end, we must work to relieve the immense suffering of innocent Palestinians in Gaza, who have experienced so much pain and loss over the year. Una pausa y regresamos con todo lo último de la campaña presidencial. Estamos a poquito más de cuatro semanas del gran día y ya venimos. Bienvenidos de vuelta. El fin de semana la candidata Kamala Harris estuvo en Flint, Michigan y dijo que el señor Trump se distingue por no cumplir sus promesas. Dijo entonces que Trump es, en su opinión, un gran perdedor, perdedor de empleo. Prometió que si ella gana la presidencia, ganará la guerra comercial a China. And I will make sure that America, not China, wins the competition for the 21st century. Prometió entonces invertir en Flint, Michigan y ayudar a la clase media, a los pequeños negocios. Y dijo que si gana Trump, los beneficios tributarios van a favorecer únicamente a los muy ricos. Y además de todo eso, Donald Trump signed a $2 tributos tax cut que mostly went to the wealthy and big corporations, no to working people. Por otra parte, y animándose por fin a dar algunas entrevistas, la señora Kamala Harris. La señora Harris conversó con una jovencita muy famosa en las redes sociales que se llama Alexandra Cooper. Yo no la conocía. Tiene un programa titulado Call Her Daddy. La jovencita Cooper le preguntó a Kamala Harris sobre el aborto. Y la señora Harris recordó que Trump nombró a tres jueces supremos, los cuales fueron cruciales para revertir la decisión histórica a favor del aborto. Y como consecuencia de ello, ahora en 20 estados de los Estados Unidos está prohibido abortar. At a rally in Pennsylvania, former President Trump recently told women, you will be protected and I will be your protector. What do you make of that? So he who, when he was president, hand-selected three members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did just as he intended. And there are now 20 states with Trump abortion bans, including bans that make no exception for rape or incest, which we just discussed. Which means that you're telling a survivor of a crime of a violation to their body. They don't have a right to make a decision about what happens to their body next, which is immoral. Recordó que, y yo vi esa entrevista, Trump dijo que las mujeres que abortaban debían ser castigadas. So, this is the same guy that is now saying that? This is the same guy who said that women should be punished for having abortions? This is the same guy who uses the kind of language he does to describe women? So, yeah, there you go. Una pausa. Regresamos enseguida. Bueno, por fin se animó la señora Kamala Harris a dar una entrevista en serio, ¿no? Con un periodista aguerrido, profesional. Un periodista del programa 60 Minutes. Legendario programa periodístico de la cadena CBS. Preguntada por el conflicto en el Medio Oriente, La señora Harris dijo que si ella gana, Seguirá dándole armas a Israel para que pueda defenderse. Does the U.S. have no sway over Prime Minister Netanyahu? The aid that we have given Israel, allowed Israel to defend itself against 200 ballistic missiles that were just meant to attack the Israelis and the people of Israel. And when we think about the threat that Hamas, Hezbollah, presents, Iran, I think that it is, without any question, our imperative to do what we can to allow Israel to defend itself against those kinds of attacks. Sin embargo, le pide a Israel que acabe la guerra. Cese al fuego. Now, the work that we do diplomatically, principles, which include the need for humanitarian aid, the need for this war to end, the need for a deal to be done, which would release the hostages and create a ceasefire. And we're not going to stop in terms of putting that pressure on Israel and in the region, including Arab leaders. Dijo, y esto es significativo, que su alianza no es con el primer ministro de Israel, Netanyahu, sino con el pueblo de Israel. Cosa que a Netanyahu no le sonará tan amigable, ¿no? Remarcó que si ella es presidenta, ayudará económicamente a la clase media, a los pequeños empresarios. Está claro que si la señora gana, le va a clavar unos impuestos pesados a los más ricos, ¿no? Eso está claro. El candidato a vicepresidente con Trump, J.D. Vance, dijo unas sentidas palabras sobre los rehenes capturados por los terroristas de jamás que todavía no han podido regresar a casa y ha transcurrido un año. And I think it's impossible for any person with an ounce of moral courage or an ounce of conscience to not have their heart broken by what's happened to these terrible... What's happened, this terrible thing that's happened to these hostages. It is disgraceful. And I hate to get a little... I'm going to get a little political here. It is disgraceful that we have an American president and vice president who haven't done a thing. Vice President Harris, our message is bring them home. Use your authority to help bring them home. We can do it. We just need real leadership. Prometió que si él y Trump ganan, Estados Unidos protegerá a los judío americanos. I speak for Donald Trump in saying that when he is president, America will protect our American Jewish brothers and sisters. We will stop funding anti-American and anti-Jewish radicals. And we are going to bring home American hostages wherever they're held and whoever is holding them. We want to give Israel the right and the ability to finish what Hamas started. Israel didn't start this. Hamas did. But Israel is going to finish it. Una pausa y al volver, el presidente francés Macron pide que no se le venda armas a Israel. Y Netanyahu le contesta enérgicamente. Bueno, esto a mí me ha sorprendido porque yo le tengo simpatía, ¿no? Pero el presidente francés Macron, en un gesto de abierta hostilidad a Israel, y en un momento que no podría ser más inoportuno, sale a decir que el mundo debe declarar un embargo de armas a Israel, que nadie debe venderle armas a Israel. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Y lorsque nous demandons de cesser le feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cesser le feu tout en continuant a livrer les armes de la guerre. Y je pense que c'est simplement de la cohérence. Claro, Francia no le vende armas a Israel, es fácil para él decirlo, pero Israel está en una guerra que otros han comenzado contra él. Israel tiene todo el derecho de defenderse en esa guerra. Tiene que ir a por los terroristas de Hamas, de Hezbollah y de Irán. Tiene que ir. ¿Cómo le va a decir el mundo libre, civilizado a Israel, buena suerte y no te vendemos más armas? Es una barbaridad. Por eso Netanyahu ha salido a decirle a Macron, shame on you, vergüenza para usted. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Khutis, on Hamas and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose the terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. Israel, in effect, will win. And my solidarity is with Israel until the end. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.